Estamos dando continuidad al ciclo de talleres sobre fortalezas y debilidades y objetivos en distintas temáticas. Hoy toca la temática de ordenamiento territorial, infraestructura y ambiente para el desarrollo territorial. Vamos a trabajar nosotros desde la universidad facilitando el taller, taller de discusión de los actores del territorio que tienen que ver con esas temáticas, así como lo hemos hecho ya con el eje económico productivo, lo hemos hecho en el taller de 30 de agosto sobre las temáticas del enfoque del desarrollo territorial, la de hoy, la económica y la sociocultural. Y ya hubo también un taller social que facilitó una de las profesoras, colegas de nuestro equipo, Mijal Sass, y restarían un taller en Beruti el jueves de la semana que viene y hacia fin de mes el taller, no me acuerdo exactamente la fecha, creo que es 25, el taller sobre entramado institucional, que de alguna manera es para mí lo más importante, que es quiénes y cómo se van a hacer cargo del proceso de continuidad de la revisión del plan en clave de agenda estratégica. O sea, nosotros vamos a tener a mediados de año una cartera de programas y proyectos de manera participativa y siguiendo el orden metodológico que estamos siguiendo, a la debilidad va a haber que atacarlas con algunas ideas de proyectos que va a haber que priorizar, pero lo más importante para nosotros es, bueno, nosotros luego nos vamos de este proceso que nos gustaría seguir, pero por el cariño y por lo interesante que es poder hacerlo, la verdad que estamos muy a gusto en este territorio, pero bueno, los trenclauquenses tienen que darle continuidad a esa agenda y ejecutarla. Entonces, la clave es tratar de dejar algunas pautas para la continuidad en el tiempo de ese proceso, más allá de los lógicos recambios que la dirigencia toda va a tener, así como el sector público en algún momento va a cambiar su intendente, sus concejales, se van a ir renovando, el sector privado va a tener en sus referentes de cámaras, yo también, dirigencia que va a ir cambiándose, y el sector científico tecnológico, la universidad, las instituciones que hacen a los conocimientos terciarios, formación, también van a ir cambiando su dirigencia, pero lo que no puede cambiar es la agenda, en todo caso se va a ir discutiendo de acuerdo a la coyuntura del caso, pero la idea es que tenga continuidad. El enfoque al desarrollo territorial tiene cuatro dimensiones, una dimensión es efectivamente la económico-productiva y a TANI, a todo el partido, todo, ciudad y zona rural. Tiene una dimensión de ordenamiento territorial, infraestructura y ambiente, que es el taller de discusión de hoy, donde se abordan las cuestiones que tienen que ver con la infraestructura en el casco urbano, en las localidades del partido, pero también en lo que hace a la conectividad del partido. Y al ambiente o a la dimensión ambiental en todo el ámbito del territorio, digamos, las cuestiones que tienen que ver con el ambiente son sensibles, son sensibles hoy en la agenda pública total, global, pero en este territorio tiene, digamos, una preeminencia, porque así lo subrayan los actores diversos de este espacio, por lo tanto, las vamos a abordar. Y después hay una dimensión dentro del enfoque sociocultural y humana, talla el hombre, talla la persona, más que el hombre, el hombre, la mujer, la persona en estas cuestiones, y hay una dimensión que tiene que ver con la institucionalidad, o sea, las normas y las instituciones que hacen al desarrollo territorial, digamos, si uno no diseña buenas normas y ayornadas a estos tiempos, es difícil que el desarrollo se pueda producir o que vaya a la velocidad que queremos. Y la trama de instituciones juega un rol muy importante, instituciones como el municipio, como esta cooperativa eléctrica tan robusta, tan importante, la universidad, son los que hacen a ese proceso de desarrollo, ya no es facultad de un solo actor, como antes se creía, o sea, es el gobierno, o es el Estado a través del gobierno de turno, sino que hoy hay una gobernanza, hemos aprendido y sabemos que hoy una agenda del desarrollo territorial es inherente a una gobernanza multiactual, por eso hay una junta promotora que es el órgano superior del proceso. Música 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 Música